Hola a todos, mi nombre es Giancarlos, les voy a enseñar en esta hora a cómo tocar la canción Te Adoramos. Los acordes de esta canción son La menor Sol mayor Fa mayor Y Mi mayor Vuelvo a repetir La menor Sol mayor Fa mayor Y Mi mayor La canción se toca algo así Repito de una forma más lenta Adoramos Pasamos a Sol mayor Pasamos a Fa mayor Y terminamos en Mi mayor Cristo mi Señor La segunda estrofa se repite lo mismo y la tercera estrofa lo mismo Bueno, espero que les haya gustado este video, cualquier comentario no olviden en dejarlo Y suscribirse al canal, Dios les bendiga, bye bye